Mis doggies queridos, ustedes estaban pidiendo a la primera expulsada de Survivor México, Salime. Yo estoy con la boca abierta porque yo te veía todavía muchos más capítulos y semanas en este reality. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Yo, la verdad, con los sentimientos encontrados de haber sido la primera eliminada de Survivor México, pero igual muy contenta de haber podido tener esta oportunidad. Oye, ¿y cómo estás físicamente? Porque te estaba viendo en las entrevistas que estás toda bronceada. Terrible, ahí se ve, ahí tengo un bronceado de chocoflana y dos colores, ¿verdad? Esco Duvalín. El sol estaba fuertísimo y luego el cambio de clima igual, o sea, no hay nada para, no sé, ponerte bloqueador, ya sabes, está terrible la situación. Claro, oye, pero fue una experiencia que disfrutaste a medias porque pues por ahí te escuchamos que no estabas tan a gusto. No, a ver, claro que se termina disfrutando, pero sí me costó muchísimo. Digo, se notó y todo el mundo lo vio, que yo sufría por todo. Me costó adaptarme, bueno, no creo que nunca me quiera adaptar, al final pues me sacaron en la primera semana, pero sí estoy muy agradecida y siento que crees esta oportunidad. Ahorita, hoy en mi vida voy a aprender a valorar muchísimo las cosas que tengo. Claro. ¿Cuál crees que es el motivo por el cual ellos, tus compañeros votaron por ti? Pues yo creo que como lo he mencionado ya en varias entrevistas que al final me quejaba bastante y a lo mejor eso les molestaba o a lo mejor y decían, oye, pues la estoy viendo muy miserable, la está pasando muy mal y a lo mejor ellos siendo buena onda, pues quisieron sacarme y no sé, me hicieron un favor, ya sabes, o sea, podría ser cualquier cosa. Claro. ¿No sientes mucho que tenían como esa imagen de niña bien, que no quería como ensuciarse o pasarla mal, no? Sí, podría ser, yo creo que mucha gente me vio así, pero es la verdad, sí me costó mucho, yo tenía, yo la verdad llegué con mi mani hecho y luego de la nada las uñas todas sucias casi me dio un infarto, el pelo de que no te lo lavas, o sea, no te bañas, te bañas en el mar, ahí te metes y te enjuagas porque no hay jabón, no hay shampoo, o sea, eso para mí fue muy duro. Claro. Oye, y ni tan siquiera te dieron chance de cocinar casi nada, ¿no? No, de cocinar casi nada, tampoco había nada que cocinar, o sea, a ver, cualquiera podría ser chef en una isla, sinceramente, no necesita ser chef profesional, porque no hay nada ni para cocinar, o sea, no hay, ni siquiera ganamos el aceite, o sea, no teníamos nada. Estaba difícil, oye, sé que por ahí, Cintia, en Venga la Alegría, te estaba pasando algunos tips que iban ahí a hacer un duelo de cocina, ¿qué pasó siempre? Ah, no, pues no, no me enteré yo, no me llegó ese, ese rumor, pero yo, ella, ella es una chef, cocina muy bien, la verdad, la admiro mucho, yo, yo lo he dicho mucho, y la verdad, me gustaría decirlo igual ahorita, yo no soy chef, y la gente a veces se confunde con eso y me critica bastante de cómo cocino y cómo hago las cosas, pero pues yo no soy profesional, yo lo que sí lo he aprendido por mi casa, mi familia, y yo sigo aprendiendo y me falta muchísimo. Claro, oye, ¿estás orgullosa de lo que lograste en esta semana? Porque yo sé que una de las razones de estar en este reality es, pues, demostrar de lo que eres capaz a tu familia. Sí, claro, estoy súper orgullosa de haber podido ir, aunque sea una semana, orgullosa de mí misma, de haber comprobado de que puedo tomar retos no tan fáciles, aunque me cuesten, yo creo que sí pude haber durado más, sinceramente, o sea, pero es mucho un juego mental, si te gana la mente, pierdes, o sea, no importa si eres el más físico, si no eres físico, o sea, vale si eres un atleta o no, es mucha resistencia mental y yo no la tuve y ese fue el problema. Y en donde tienes que perder el asco a muchas cosas y a muchas situaciones, por ahí te veía que tuviste una situación, pues, un poco incómoda con Lupita, que de pronto, pues, también Rogelio te evidenció, ¿no? ¿Cómo tomaste esta situación que te evidenciara él y cómo quedaste con Lupita? Bueno, pues, hoy, de hecho, vi que yo no había visto los capítulos, entonces yo no me he visto y hoy vi que cuando Rogelio hizo el comentario yo me reí. Claro, obviamente, la gente lo va a tomar mal, yo no lo había visto, pero yo me reí porque yo dije, a ver, a Rogelio, ¿quién le preguntó esto? O sea, ¿por qué habla de cosas que no le incumben? Nadie lo está metiendo. Pero sí, yo al principio no había escuchado, o sea, yo no había escuchado que dije eso, no me di en cuenta hasta que me lo dijeron y obviamente yo ofrecí disculpas, jamás le faltaría el respeto a una señora, este, más a ella, que a verte la admiro muchísimo, que sigue en el juego, que lo está haciendo, por la razón que sea y que está ahí, y aparte como, viste, no sabe nadar, o sea, ¿qué onda? A mí me sorprende muchísimo lo que ella está haciendo, pero sí se me sale el control. Salime, pero esto sucedió porque ella te cayó encima, te cayó las pompas en tu cara. Sí, me dio, la verdad fue muy desagradable para mí ese momento. Literal estaba sentada en mi cara y me molestó muchísimo, que aparte, no sé, fue el momento del juego, yo estaba enojada, me habían arrastrado por toda la arena, el calor, y se me salió, pero sí, no lo digo en serio. ¿Qué fue la emoción? ¿Qué le dijiste? ¿Naca, corriente o algo así, no? Como para el público que no la ha visto, lo repito, ¿no? Le dije Naca, pero no, nada que ver, al contrario, es una gran señora. Digo, ni la conocí tanto porque antes ni la conocía y ahorita como estamos en diferentes tribus, no convivimos mucho, pero la admiro. Por supuesto, sin embargo, por ahí te escuchaba que con Rogelio no te quedó buen sabor de boca, que lo consideras doble cara. Obvio, o sea, él que anda hablando de los demás, obviamente solo busca el show y la atención. A mí esas cosas me chocan y yo soy muy honesta con eso. Y ese hombre que haya hecho esos comentarios donde ni siquiera me conoce, y aparte yo escuchaba, hay chisme, pero esto no lo he dicho, pero él decía que yo sí ahí, o sea, le decía a su tribu que qué bueno que no él estuvo conmigo, que porque yo no sabía nada, que yo no sabía nada en la cocina. Y yo dije, a ver, yo no voy a estar hablando mal si te conozco, no tengo nada que decir tuyo, ni buena ni mala. Pero ahorita que ya está hablando de mí, ya no, no lo sé justo. No lo conocías, ¿verdad? O estuvieron en la misma temporada, no recuerdo eso. No, no, qué bueno que lo tenía el gusto. Estuvieron en temporadas distintas. Sí, gracias a Dios. Oye, y sin embargo fue una eliminación también muy tensa, porque los tres eran personajes que poco a poco la gente se estaba acostumbrando a ustedes, pero yo noté ahí como una rencilla con Catalina, no nada más contigo, sino con la mayoría de los integrantes. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es el problema que tienen entre tú y Catalina, Salime? Esa mujer, no, no. No, sinceramente, no es que haya sido directo. O sea, al principio nada más como que me empezó a caer gordo su forma de ser, como que era todo ella, ella, ella. No le paraba la boca para nada y eso, ay, a mí me estresa horrible, no me gusta, me sacó de quicio. Y aparte a toda su tribu le caía mal por su forma de ser, como que no es agradable. Y después ya me enteré que siguió comentándole a Javier, que me contó que yo lo de Lupita y bla, 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 y como que metiendo cizaña, ¿no? Y como te dije, así como Rogelio no me conoce de esta mujer tampoco, no tienen por qué estar hablando de mí. Claro, exacto. Ni hubo chance ya de aclarar las cosas. Exacto. Ay, pero bueno, eso no importa, porque de todos modos no hay nada que aclarar. Creo que se sabe todo, no me cae bien, y no sé si allá, yo creo que allá tampoco me voy a caer bien. Pero pues qué bueno que se quedó, a lo mejor, y ahí va a haber más show en la tribu jaguares. Claro. Más problemas. ¿Cómo dejaste el ambiente, Salime? Porque justo el día de hoy, no sé qué nos puedas comentar tú, pues la situación con los halcones estaba pues muy difícil, porque pues no habían ganado casi nada, a pesar de que tú también estabas dando puntos, ¿no? Por ahí surgió el rumor de que ya Tefi Valenzuela decidió renunciar al programa. Pero ¿cómo la viste a ella? ¿Cómo la sentiste? ¿Estaba a gusto o también estaban sufriendo las condiciones del lugar y del juego? ¿Yo qué, Romar? Yo no he escuchado nada. Yo he sido aquí literal llegando de este viaje que fue Survivor. Pero yo la vi bien, o sea, yo siempre la vi positiva a ella con sus buenas vibras, porque ella es así, o sea, dando buenas vibras a todo el mundo, siempre, en todo momento. Sin embargo, no sé qué pasó con el equipo, que no ganábamos ningún... Yo, sinceramente, te digo, yo sentí un poco desequilibrado los equipos. Digo, aunque amo a mí mi equipo, si los sigo amando, los voy a seguir apoyando. Sí sentí un poco desequilibrio. Yusef en el otro equipo es atleta profesional. O sea, es demasiada la diferencia. Pero no sé por qué, espero que ya esta semana se empiecen a ganar y queden puntos igual para que ellos tengan que comer y cosas. Claro. Oye, ¿fuiste soltera? Sí. ¿Hubo chance de echarle el ojo a alguien o no? No, hombre, ni te da ganas, están asquerosos todos, huelen a cebolla. No, no, no. A cebolla, y no a coco, porque se la pasaba. No, no a coco. Ojalá. ¿Te imaginas, Deli? No, no, no. Oye, ¿quién se queda como tu gallo para ganar? Bueno, yo creo que tengo tres personas a las que apoyo. Yo creo que definitivamente una persona que siento que sí podría llegar muy lejos. Bueno, yo la veo en la final. Es a la china, Naomi. Muy fuerte participante, está súper enfocada, neta, ya está establecida en su hábitat natural ahí. Luego, otra persona que yo veo, que mucha gente siento que no le ve fuerte, pero yo sí, es a David. Y está con todo. Y del grupo Jaguares, aunque no es mi tribu, pero yo creo que Cintia puede llegar muy lejos igual. Estaremos muy al tanto. Salime, ¿qué sigue para ti? Cuéntame, ¿qué estabas haciendo antes? Porque, bueno, lo último que sufrimos de ti fue en Masterchef, después que estabas enferma, que me tocó hacer la entrevista contigo. Sí, que me dio COVID, cuando me eliminaron y todo. No, pues ahorita ya me voy a graduar de la universidad, estoy contenta por eso, ya al fin acabará mi carrera. Y pues lo que venga después, digo, me quiero dedicar, quiero estudiar una carrera de gastronomía, dedicarme a la cocina, porque es lo que me gusta. Y yo creo que eso es lo que viene, ya si vendrán más cosas, pues nos enteraremos al mismo tiempo, en un futuro. Oye, ¿no te late la conducción ni nada de estas cosas? No, no, creo que no es lo mío, la verdad. Sinceramente, creo que no parece, pero las cámaras me ponen muy nerviosa. Y no, este medio, no, no, no es lo mío. Mira que tienes perfil, ¿eh? Por ahí yo si fuera productor ya te hubiera echado el ojo para que condujeras algo. Ay, gracias. ¿Y la salsa no la has patentado? Ay, no la he patentado, la de Masterchef, la tengo que hacer. Ni siquiera, ni siquiera. Creo que les conté la receta una vez y luego ya no la volví a hacer. Esto, como igual, no se preocupa con la escuela, porque sí es mi prioridad, terminar la carrera. Este, pues no, tampoco he tenido tiempo de estar mucho ahí en Insta y todo. Por supuesto, nos dejas con el vaya, vaya, Salime, que te siguen en tus redes sociales. Sí, estoy como Salisa de Cazar en Instagram, me pueden seguir, igual en TikTok. Y muchísimas gracias por invitarme y por este espacio, me encantó estar aquí hablando contigo. Qué gusto saludarte, te veo muy pronto y estaremos muy al tanto de ti. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. ¡Gracias!